Saludos amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su día? Espero que sea maravilloso. Aquí su amigo Abraham Arroyo transmitiendo el vivo para el día de hoy, el día 27 del reto Libertad Financiera 90. Hoy les quiero platicar sobre Napoleón Bonaparte y el secreto de su éxito. Como ustedes saben, por ahí se han escuchado un poquito de historias sobre Napoleón. Napoleón fue uno de los grandes o mejores conquistadores en la época colonial de Francia. Napoleón fue una persona que tiene mucha información, mucha experiencia que nos puede dar sobre cómo ser un líder. No, a veces para unos no es bueno, para otros es malo, pero fue un líder que conquistó la mayor parte en su época de lo que fue Europa. Napoleón nos viene, el día de hoy, estamos platicando o como hemos seguido platicando estos tres días sobre el ejercicio. Hoy su secreto va referenciado hacia lo que es el ejercicio o mantenerse sano. Y su frase viene siendo esta. El agua, el aire y la limpieza son los productos de mi farmacia. ¿Qué significa? Que Napoleón decía que estas eran tres cosas que él siempre mantenía por parte de él para tener un éxito, tanto como persona, tanto como general. Uno se puede decir, bueno, el agua es un recurso X. X me refiero a que no le damos la importancia porque lo tenemos a diario. Lo vemos tan normal como si fuera algo común, algo de uso común. Y antiguamente no fue así. La historia para... Les quiero compartir un poquito esta historia de lo que yo sé respecto al agua. ¿Cómo lo hemos... cómo ha ido avanzando? Pues anteriormente, en la época de Bonaparte, el agua... Tener agua limpia no era un... No es... no era un lujo. Bueno, perdón, era un lujo que solamente personas de un nivel o una clase social muy alta, casi pegado a los reyes, podían tener este recurso. Mucha de la gente lo que hacía para bañarse era ir por una cubeta a un río o un lago cercano y con un trapo húmedo estarse... limpiarse. No es como ahorita que uno abre la regadera y se baña. Antes era con un trapito húmedo limpiarte o bañarte. Es lo que conocían como bañarse. Por eso, cuando en Roma fue la primer ciudad que se conoce que tenía acueductos, es decir, como una tubería. Roma fue la primer ciudad que trajo desde un río a kilómetros de distancia, trajo el agua a la ciudad. Por eso, Roma fueron ciudades que crecieron mucho, a pesar de no estar pegados a un río, porque inventaron estos acueductos. Los acueductos eran unas especies de puentes que en la parte de arriba tienen como un canalito donde el agua iba llegando y así llegaba a toda la ciudad. Pero obvio, el agua no llegaba a todas las partes, solamente eran las clases, en las partes más ricas de la ciudad, a la gente más rica. Pero una manera de cómo empezaron a mover desde un río hasta una ciudad. Luego, ejemplo de... Uno se pregunta, bueno, ¿y qué nos podría pasar o qué sucedería si de repente el agua que consumimos ya no fuera de consumo?